Música Vamos al amanecer Vamos al amanecer En la noche quiero seguir bailando No quiero más caer a la fiesta Bailando vivo a mi pueblo en mi cupia No vamos hasta que amanezcan Toda mi gente entre la vela Queda mi llamba Vamos al amigar Y que comience la gochadera Y que comience la gochadera Vamos al amanecer Mare, 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 Mare Que la fiesta nos hagan Vamos al amanecer Vamos al amanecer Vamos al amanecer Vamos al amanecer El parito encendió Seguimos vacilando La lluvia ponando Todo el mundo bailando El mundo viajito El cantor interpresente Ya de mi tierra Para toda mi gente Quiero rearmar Vamos al amanecer Que lo que esta pasando Que esta enamorotando Que esta enamorotando Es la alegría que contagia de repente Hey whatsapp Que pasa mi gente Que la fiesta nos hagan Que esta enamorotando Que la fiesta nos hagan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!